¡Pato! ¡La frase! ¡La frase! ¡This is it, Carmen! ¡Grande, Pato, viejo! Ahí se va el Pato Silva. ¡Yuuuh! Un sueño hecho realidad, que está en la fuerza por nuestra provincia. Agradecer mucho a todo el gobierno de Chaco, a la gente de los de Vía Chacéña, que hizo posible esto. Gracias a toda la prensa, gracias a todos ustedes. Gracias a toda la gente que estuvo en la ruta, eh. Muchas gracias. ¡Adiós, Paco! ¡Adiós, Paco! ¡Muchas gracias! ¡Pato! ¿Me corro y lo dejo pasar? Que están saludando a todos la emoción, cuando lo nombró bastante seguido, eh. ¡Adiós! Bueno, estamos en casa. La verdad que una llegada realmente increíble. agradecido obviamente a todos los chaqueños una linda etapa, la camioneta funcionó realmente muy bien hoy así que estamos con el primer paso de 13 largos días que nos esperan todavía pero esto sin lugar a dudas que es una inyección de fuerza para esta dura carrera muchas gracias a todos los chicos que están acá, una pena no poder hacerlos entrar es muy estricto el control del Dakar pero bueno, les agradezco infinitamente a todo el grupo que están acá haciendo el aguante como obviamente a todos los chaqueños, la verdad que es un día increíble un hueso muy grande para todos y a seguir haciendo fuerza esto ni arranca, todavía falta mucho This is Dakar, men, chau chau Mirá, le dice el amigo, el pato Mirá, mirá, le toca bocina Mirá, mirá, mirá ¡Ah, el pato! ¡Ah, el pato! ¡Un 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 pato! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!